Acogedora y sencilla, con población blanca y culta, la mitad de sus habitantes hablan inglés, además de su idioma patrio. No es difícil entender por qué un pueblo que históricamente no quiere ser visto como indígena, tolera tan fácilmente legalizar el robo del conocimiento tradicional. En tanto, los indígenas saben que deberán buscar ayuda en otra parte. Si aquí en el país no nos hacen caso, ahí tenemos que recorrer a nivel internacional, a ver qué hacer para que se cumplan con los derechos nuestros. Mientras la cultura de saqueo siga aprovechándose de la cultura de la generosidad, quedará por ver hasta dónde llegará el robo de los conocimientos más valiosos que jamás hayan sido creados sin fines de lucro. Cicua, 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 la gente castellana lo llaman Cicua, en Bribes, ese también, Pirasque, Pirasque, Pirasque es a la montaña, pero ahora no, ahora todo está civilizado, gracias a Dios. Cicua, 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 Cicua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!